¡Suscríbete al canal! El video cuenta con más de 300.000 reproducciones hasta el momento además y cientos de comentarios admirando el espectacular cuerpo de la mujer fitness. ¡Qué hermoso rancho! ¡Qué grande vista! ¡Mi vida! ¡Estás bien hermosa! ¡Wow! ¡Siempre tan guapa! ¡Saludotes! ¡Y mucho éxito! Cabe mencionar que Janet se encuentra soltera por lo que en más de una ocasión le han salido admiradores de todo tipo, incluso personas que viven fuera del país aunque la joven se encuentra muy centrada en su carrera. En esta nota ¡Gracias!